Los sindicatos están tratando todavía de ajustar el 2016, donde muchos firmaron al principio de año por 31 o 32% y han quedado totalmente desfasados, y otros que firmaron por 6 meses han podido ajustar, y hay otros que todavía tienen que reunirse para completar los 6 meses faltantes del año próximo. Por ejemplo, ferroviarios, que no es un tema menor, porque si no llegan a cerrar, el paro de ferroviarios afecta muchísimo a todos los trabajadores. Eso por un lado. Por otro lado, hay mucha lentitud en la forma en que se homologan los convenios. Estamos casi en diciembre, hay 600 convenios homologados contra el año 2015, que había 2.000 convenios y acuerdos salariales a finales de año. Que creo que también hay por parte del Ministerio como una rémora en homologar, que no es un tema menor, porque si no está homologado, el trabajador no cobra. El incremento salarial que se prevé. Y el año que viene, ellos dicen el 17%, el Poder Económico, y fundamentalmente el Ministro de Finanzas, pero ya presentaron un presupuesto que supera esa inflación. Y los gobiernos provinciales, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad autónoma, están incrementando para el año que viene sus impuestos en casi un 30%. Entonces, hay una contradicción que hace que los sindicatos por ahora, razonablemente, no quieran hablar de las paritarias del año que viene cuando no terminaron de cerrar esto. Estamos hablando de una inflación que por lo menos está en el 40% en lo que va del año. Los sindicatos, usted lo decía, cerraron a principio en 30, 31 o por allí. ¿Deberían haber pedido más? ¿Era lo que se podía negociar en el momento? En el momento se pensaba en que la inflación iba a repetir los parámetros del 2015, que no fue una inflación baja, pero estuvo razonablemente contenida y que llegó al 27% al final, en noviembre del año 2015. Entonces, los que firmaron por el 31 o 32% en un solo pago, dijeron, bueno, eso contiene a los trabajadores. Los que firmaron en dos o tres pagos, como ocurrió en la Administración Pública Nacional, fue un desastre, porque realmente los trabajadores van a terminar de cobrar el año que viene y lo que van a cobrar está absolutamente devaluado. Pero después la inflación de los primeros seis meses del año 2016 fue mucho mayor a lo que se podía estimar. Y como usted bien dijo, este año vamos a cerrar entre el 41 y el 45, de acuerdo a que tomemos inflación Congreso, o inflación Indeco, o inflación Provincia de San Luis. La cuestión es que los trabajadores perdieron entre un 8 y un 12% de poder adquisitivo. Y esto el año que viene no lo van a poder recuperar.